Realmente, yo creo que es fundamental para la salud nuestra de todos, no solo de nuestros pacientes. Después de reconocer unos conflictos de interés, Carmen Echocali, que fue presidente de la Sociedad Europea de Nefrología, decía que el concepto central de la nefrología es que según los riñones se hacen más pequeños, el corazón se hace más grande. O sea, hay una relación directa entre que empeore la función del riñón y la salud cardiovascular. Y esto tiene que ver con las funciones de los riñones, y enfatizo el plural porque muchas veces coloquialmente simplificamos la función renal y lo equiparamos a filtrado glomerular, pero hay muchas más funciones. Además de la función excretora, formación de orina, que implica eliminar tóxicos, que implica también regular el volumen y la composición del líquido extraceular, regular la tensión arterial. Y de hecho hay una publicación de hace 20 años que retrospectivamente yo creo que hace reinterpretar lo que es la hipertensión arterial esencial. 20 años antes del concepto actual de enfermedad renal crónica. Alemanes fallecidos en accidentes de tráfico con una edad media de 40 años. Algunos diagnosticados de hipertensión arterial primaria tenían la mitad de glomérulos que los que no tenían hipertensión arterial primaria. Y esos glomérulos tenían el doble de tamaño. Ahora, 20 años después, con la perspectiva que nos da el tiempo, esto es consistente con disminución de masa renal, hipertrofia compensadora de los glomérulos adyacentes, cumple el criterio histológico de diagnóstico de enfermedad renal crónica. La función renal era normal, la albuminidad era normal, pero morfológicamente ya tenía enfermedad renal crónica. Y pensamos que era una hipertensión arterial primaria, pues a lo mejor era secundaria a la enfermedad renal. Y nos ilustra cómo estamos diagnosticando tarde a la enfermedad renal crónica si solo miramos el parámetro pérdida de función renal. Los riñones también regulan la concentración de sodio, de potasio y diversos electrolitos, el equilibrio ácido-base. Pero un aspecto que es fundamental y que a veces nos olvidamos es que además de regular la homeostasis del medio interno, secretan cosas. Y esas cosas algunas las podemos reemplazar y otras no las podemos reemplazar. Pero lo que desde luego no lo reemplaza es la diálisis. La diálisis solo te sustituye la función excretora del riñón, ninguna de las demás. Y estas cosas son, por ejemplo, la eritropoyetina, que hace que no tengamos anemia y que afortunadamente podemos reemplazar. Secretan también calcitriol, que mantiene la salud ósea, que afortunadamente podemos reemplazar. Y secretan también cloto. Y ahí, cuando llego a los estudiantes a esta parte, me dicen, ¿qué es esto? Porque resulta que los profesores de básicas de mi universidad no están lo suficientemente actualizados y no se lo han contado. ¿Pues qué es cloto? Pues es una proteína descrita hace ya más de 20 años en Japón, cuando tenían unos ratoncitos que se les morían de viejos biológicos, perdían el pelo, enfermedad cardiovascular, etc., en la adolescencia ratonil. ¿Qué les pasará? ¿Qué les pasará? Resulta que tenían una mutación que inactivaba un gen hasta entonces desconocido, y como buenos conocedores de la mitología griega le llamaron cloto, que es el nombre de una diosa griega. Y si pinchas cloto a ratones, viven más tiempo más sanos. Y resulta que el principal sitio de producción de cloto es el túbulo renal. Y que si le quitas el cloto del túbulo renal de los ratones, los niveles de cloto circulantes bajan. O sea, el túbulo renal, una de sus funciones es producir cloto, que es una proteína antienvejecimiento. De hecho, estos ratones, como decía, tienen envejecimiento biológico acelerado, osteopenia, calcificaciones cardiovasculares, hipertrofia ventrículo izquierdo, fibrosis miocárdica. O sea, la pérdida de esta única función renal, que es una función secretora, que no se reemplaza con la diálisis, reproduce el fenotipo cardiovascular de la enfermedad renal crónica. Y la parte más interesante es que esto se asocia, se relaciona con evidencia reciente de que, entre las enfermedades crónicas de órganos individuales que aceleran envejecimiento global, la que mayor impacto tiene la enfermedad renal crónica. Las personas que tienen enfermedad renal crónica son las de diversas enfermedades crónicas las que más se les acelera el envejecimiento biológico global. Si tú usas una enfermedad renal crónica, se te envejece más rápidamente el cerebro, el sistema cardiovascular, los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene sentido si una de las funciones de los riñones es producir una proteína anti-envejecimiento. Y hemos ya mencionado ya la enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Pues desde hace 10 años, y no antes, se define como alteraciones de la función o estructura renal, que dura más de 3 meses, por eso es crónica, con un impacto negativo para la salud. Y en la diapositiva está un impacto negativo fundamental, riesgo de muerte por cualquier causa. O sea, el principal problema de la enfermedad renal crónica no es que un día anestedial y sus pacientes. El principal problema es muerte prematura, un aumento del riesgo de muerte prematura, que aumenta si baja el filtrado glomerular. Podemos entender que esto sea así, porque si no se filtran toxinas, se acumulan. Es un paciente intoxicado. Pero lo más sorprendente es que aumenta también si tiene albuminuria. Y aquí, en el cuadrado verde, tenemos pacientes con función renal normal, con filtrado glomerular normal, y que en la rifa, para estar muertos dentro de 12 meses, tienen hasta 5 papeletas, solo por tener albuminuria. Si no les medimos albuminuria, no nos enteramos. El 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica no saben que la tienen, porque nadie les ha medido albuminuria o creatinina. Examen de conciencia. Todos nosotros, todos a una. ¿Conozco yo mi albuminuria? Si no la conozco, a lo mejor soy uno de esos 80% de pacientes con enfermedad renal crónica, que no lo sabe, que tiene hasta 5 papeletas para la rifa para estar muerto en agosto de 2025, y que no está haciendo nada para solucionarlo porque no sabe que lo tiene. Por eso, un concepto clave, desarrollado en los últimos 2 o 3 años, que la albuminuria es un criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica que por sí solo es accionable. Únicas y exclusivamente en base a una cifra de albuminuria, hay que indicar un tratamiento que te disminuye el riesgo de estar diálisis, que te disminuye el riesgo de muerte prematura. Incluso si todo lo demás es normal. Incluso si no hay diabetes, si la hipertensión no existe, si el colesterol es normal, si la función renal es normal. Única y exclusivamente en base a albuminuria, hay indicación de tratamientos que te disminuye el riesgo. Y esto es una cosa que estamos trabajando en la Sociedad Europea de Nefrología, promover este concepto para los médicos y para los enfermos. El ABCDE de la salud cardiovascular. A de albuminuria, o sea, hay que hacer una análisis de orina, B de Black Peser, tensión arterial, C de colesterol, D de diabetes o una glucemia y E de filtrado glomerado estimado, una creatina. Cada uno de estos ABCDE de forma independiente puede indicar un tratamiento que te prolongue la vida. La albuminuria per se y niveles de SGLT2. La tensión arterial alta, antihipertensivos. El colesterol, estatinas. La diabetes, antidiabéticos. Y el filtrado glomerado estimado, dependiendo si tiene la tensión alta o no, bloqueo este marina, angiotensina, niveles de SGLT2, etc. Muy bien, pero alguien en la pregunta. Estos pacientes que tienen la función renal normal y tienen albuminuria y tienen cinco papeletas para rifas estar muertos dentro de 12 meses, ¿eso por qué? Si la función renal es normal. ¿Cuál es la conexión fisiopatológica? ¿Qué explica esa conexión? Pues podemos llamar a un experto de película y plantearle la pregunta, a ver, ¿quién es el asesino aquí? Y nos diría, esto es bien fácil. ¿Cómo lo pregunta usted? Vamos a ver, si tenemos dos sospechosos. Mister filtrado glomerular y misalbuminuria. Y el filtrado glomerular es normal, ¿quién va a ser? Pues será la albuminuria. Y todo el mundo está de acuerdo en que la albuminuria es un factor de riesgo para desenlaces que no deseamos. Pero hay una relación causa-efecto, ¿y cuál puede ser? Y hoy, en 2024, podemos decir que probablemente esa relación causa-efecto es vía cloto. Vía este factor anti-envejecimiento que produce el túbulo renal y cuya ausencia, y solo su ausencia, sin necesidad de nada más, reproduce el fenotipo cardiovascular de la enfermedad renal crónica. Y es que cloto empieza a disminuir cuando se tiene una enfermedad renal crónica G1. G1 es cuando el filtrado glomerular es normal, pero tienes otra evidencia de enfermedad renal. Lo más habitual es que sea albuminuria, pero podría ser que esté renal, etc. O sea, esto es un hecho, una observación en las personas. Cuando tienen enfermedad renal crónica G1, función renal normal, ya han perdido, función renal que medimos habitualmente, ya han perdido otra función renal que no solemos medir, que es la producción de la proteína anti-envejecimiento cloto. Y estos son datos nuestros de la Fundación Gémenes Díaz, que estudiamos los niveles de cloto urinario en voluntarios sanos y pacientes con enfermedad renal crónica. En el eje horizontal es el filtrado glomerular. O sea, los pacientes que tenían un filtrado glomerular bajo tenían niveles de cloto bajo. O sea, está inesperable. La sorpresa vino cuando nos fijamos en las personas con filtrado glomerular normal. Y teníamos unas cuantas que tenían cloto en orina normal. El diámetro de los círculos representa la albuminuria. O sea, estas personas con filtrado glomerular normal normalalbuminúricas tenían cloto alto. Ahora, las personas con filtrado glomerular normal con albuminuria, porque el tamaño del círculo es el más grande, eso es lo que representa, ya tenían cloto bajo. O sea, reproducimos las observaciones descritas en la literatura de que es la albuminuria la que se asocia a disminución de cloto cuando el filtrado glomerular normal es normal. ¿Y eso por qué puede ser? Pues empezamos a estudiar este tema con detalle en células tubulares cultivadas, en modelos de rata, de albuminuria con función renal normal, en modelos de ratón de albuminuria con función renal normal y esto es lo que pasa cuando un animal desarrolla albuminuria. A la izquierda, en los controles, con la expresión de cloto, fundamentalmente a células tubulares listales, también las proximales, cuando el bicho tiene albuminuria con función renal normal, desaparece la producción de cloto. Y reproducimos esto en células tubulares proximales cultivadas. Y pensamos que lo que ocurre es que una de las misiones que tienen las células tubulares proximales es recuperar las proteínas de pequeño tamaño molecular que se filtran por el glomerulo, incluyendo la albúmina. Con lo cual, para cuando tenemos albuminuria, quiere decir que tenemos células tubulares proximales empachadas de intentar recuperar albúmina hasta el punto de que ya no pueden recuperar más y la dejan escapar de la orina. Y esa digestión pesada de proteínas se llama proteotoxicidad y es tóxico para las células tubulares proximales. Les daña, dejan de cumplir sus funciones y piden ayuda. Y esto es un elemento fundamental. Cuando una célula se ve dañada, se ve estresada, pide ayuda a la policía del cuerpo, que son los leucocitos. O sea, secreta, mediadoras de la inflamación, factores quimiotácticos que atraen al leucocito y se genera inflamación. Si hay albuminuria, tienes inflamación local. Si hay albuminuria, aunque nos pueda parecer poco, porque estamos acostumbrados a valorar proteínas de un gramo, etc., y nos puede parecer poco una albuminuria de 30 miligramos por gramo, tienes células tubulares que han dejado de producir cloto. Y, de hecho, uno de los factores que preserva la producción de cloto por las células tubulares proximales son los ineos de SGLT2. Lo que parece razonable porque, como ahora veremos, les protege de una serie de agresiones, incluidas el exceso de glucosa que se filtra en los pacientes diabéticos y hiperfiltrantes. Este trabajo que hicimos junto con Juan Navarro en Canarias tiene dos partes, una serie de pacientes, comparando niveles de PP4 con ineos de SGLT2. Los pacientes con ineos de SGLT2 disminuyó la inflamación renal, medida como eliminación urinaria de TNF, una citoquina proinflamatoria, aumentan los niveles de cloto circulantes, aumentan los niveles de cloto urinarios. Y intentamos evaluar por qué era eso. Entonces, en estudios en células tubulares cultivadas, comprobamos cómo el exceso de glucosa hacía disminuir la producción de cloto. El estrés de la célula expuesta a reabsorción de grandes cantidades de glucosa hace perder la producción de cloto y eso se evita con ineos de SGLT2. La albuminuria, en este caso albuminuria sérica bovina, disminuye la producción de cloto, proteotoxicidad y eso se evita con ineos de SGLT2. Y la inflamación representada aquí por una citoquina proinflamatoria, TUIC, hace disminuir la producción de cloto por las células tubulares y eso se evita con ineos de SGLT2. De hecho, en animales de experimentación, una inyección intravenosa de TNF o de TUIC, en ratones sanos, la inflamación sistémica hace disminuir la producción renal de cloto. Probablemente uno de los mecanismos que explica por qué las personas con inflamación sistémica tienen envejecimiento acelerado. Porque eso, y solo eso, sin necesidad de ningún otro daño renal adicional, hace perder la producción renal de cloto. Muy bien, pues entonces tenemos esta nueva familia de los señores de SGLT2 que inicialmente empezamos a serlo como antidiabéticos, pero que ahora sabemos que son más que eso. De hecho, escribiendo este trabajo con unos colegas europeos, los señores de SGLT2 son fármacos que tratan la enfermedad renal crónica y que además tienen un beneficio adicional sobre la glucemia. Pero que son fármacos que actúan fundamentalmente sobre células renales y su principal lugar de acción es la célula tubular proximal. Y a lo mejor teníamos que haber pensado en eso. O sea, durante años hemos tenido una visión glomerulocéntrica del daño renal de la nefropatía diabética en concreto. Y lo que no pensábamos es que cualquier cosa que le pase al glomerulo, la primera que lo va a ver, las consecuencias, que va a subir las consecuencias, es la célula tubular proximal, que está justo a la salida. Si el glomerulo está filtrando un exceso de glucosa, porque el paciente tiene diabetes, la célula tubular proximal va a tener que trabajar más, resolviendo toda esa glucosa para que no aparezca en la orina. Y eso produce glucotoxicidad, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria. Si hay una glomerulocéntrica y se es matúrica, el glomerulo está filtrando sangre. Y la célula tubular proximal reabsorbe hemoglobina, toxicidad del M, toxicidad de acúmulo de hierro. Y si el glomerulo está filtrando un exceso de proteínas o de albúmina, la célula tubular proximal va a hacer lo posible para que esas proteínas no se pierdan en la orina. O sea, que va a haber proteotoxicidad de resolver, de empacharse, de resolver toda esa glucosa. Si el glomerulo está perfiltrando, a la célula tubular proximal le toca reabsorber más, porque la célula tubular proximal reabsorbe el 66% de lo que se filtra. Si se filtra más, le va a tocar trabajar más. Y la célula tubular proximal, una vez que la célula tubular proximal sufre estas agresiones, pues produce mediadoras de inflamación que lesionan todo el resto de la nefrona. Y es una célula, la célula tubular proximal, que es de las que más trabajan del organismo. Está llena de mitocondrias para resolver toda esta cantidad de productos y, por lo tanto, tiene poco margen de movimiento. O sea, si tienes a alguien que está trabajando constantemente, 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 y le distraes, la cadena de montaje se desarma. Entonces, no es una célula que pueda permitirse el lujo de dedicarse a otras cosas. De hecho, es una cosa muy curiosa, porque las células que más trabajan del organismo son los cardiomiocitos, son las células tubular proximales. Los cardiomiocitos, los cardiólogos son auténticos señores, ¿no? Pues los cardiomiocitos también. El cardiomiocito está lleno de mitocondrias con la célula tubular proximal y cuando las mitocondrias se dañan, no tiene que preocuparse de arreglarlas. Hay macrófagos alrededor de los cardiomiocitos que les reciclan esas mitocondrias por ellos. Los nefrólogos no somos señores, como los cardiólogos, y las células tubular proximales tampoco. Entonces, tienen que ser a las encargadas de reciclar sus propias mitocondrias si se lesionan. Entonces, son bastante sensibles al daño. Y luego, el último dato. En estudios de transcriptómica de células individuales se ha visto que la célula más abundante del riñón es la célula tubular proximal. O sea, que un fármaco que actúa sobre las células tubular proximales no está actuando sobre cualquier célula. Está actuando sobre la más abundante del riñón que es la más sensible a cualquier alteración y a cualquier estrés. Muy bien, ¿entonces qué hace la célula tubular proximal? Pues de cada 5 litros que bombea el corazón, uno va a los riñones. Somos grandes y los riñones son pequeñitos. 4 litros para el cerebro, para el hígado y uno para los riñones. A que se limpie la sangre, se ajuste la composición, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese litro que llega, los glomérulos filtran cada día 180 litros, de los cuales orinamos 2. Eso quiere decir que los túbulos tienen que resolver casi 180 litros y de esos casi 180 litros, 120 los resuelve la célula tubular proximal. Y eso lo hace gastando energía con la sodio-potasio-atepeasa que crea un gradiente de sodio que le permite resolver otras cosas. Los riñones resuelven cada día un kilo de sal. 180 litros de agua, 120 de ellos la célula tubular proximal. Y eso le permite resolver, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, montones de productos. Ahora, hay algunos que no tengo ningún interés en resolver. Sí, los seres humanos de hace un millón de años tenían que resolver sal porque no tenían sal en los supermercados y tenían que resolver glucosa porque no se podían permitir el perder calorías en la orina. Pero ahora nos sobra la sal y nos sobra la glucosa y nos sobran las calorías. Estamos todos gorditos. Entonces, las tubular proximal están haciendo un trabajo inútil resolviendo sodio y resolviendo glucosa que les puede resultar incluso tóxico a ellas cuando o hay un aumento de la glucemia o con glucemia normal hay una hiperfiltración y están resolviendo más glucosa de que les tocan. Entonces, el tubular proximal hace el trabajo bruto de resolver montones de cosas y luego el tubular distal ajusta un poco ya la composición. Muy bien, pues esta es la situación cuando tenemos una enfermedad renal y cuando tenemos una enfermedad renal lo que ocurre es que puede haber un daño glomerular en cualquier caso una pérdida de nefronas. Y si en vez de tener 100 nefronas para hacer un trabajo 100 tenemos 80 nefronas esas 80 nefronas intentan hacer el trabajo 100 y lo consiguen hiperfiltrando. O sea, cada nefrona individual filtra más. Si los diabéticos hiperfiltran y pueden tener filtrado global de 180 minutos por minuto pero un diabético y una persona sin diabetes con enfermedad renal crónica con un filtrado global de 30 también está hiperfiltrando. No logra un filtrado global de 100 pero cada una de sus pocas nefronas que le queda está filtrando más de lo que debería. Y eso quiere decir que hay un aumento de la presión intraglomerular y el aumento de la presión intraglomerular va a sobrecargar de trabajo a las nefronas va a arrastrar a los pocitos a la orina. Luego veremos un poquito más este detalle. Pero quedamos esto el aumento de la presión intraglomerular el filtrado glomerular va a arrastrar a los pocitos a la orina. Y va a producir más filtros glomerular con lo cual las células tubulares aproximadas va a tener que resolver más. Incluso con glucemia normal les toca resolver más glucosa porque está filtrando más volumen por cada nefrona con la glucemia correspondiente. Eso va a producir una sobrecarga de células tubulares proximales que va a llevar a la atrofia tubular fibrosis intestinal inflamación pérdida de otras funciones renales más pérdida de nefronas más hiperfiltración glomerular más sobrecarga para la célula tubular proximal un círculo vicioso que es la razón por qué cualquier enfermedad renal crónica es progresiva aunque quites la causa que la originó inicialmente. Entonces vamos ahí un poco a los detalles. Si un paciente tiene una albuminura de más de 30 mg por gramo y nos puede parecer poco porque estamos acostumbrados a preocuparnos cuando la albuminuria era macroalbuminuria 300, 1000, 2000 y 30 nos puede parecer poco pero ¿qué quiere decir una albuminura de 30? Primero que te estás quedando sin podocitos y no se pueden reemplazar. Los podocitos son estas células como con piececillos con prolongaciones interdigitadas que tienen una membrana de filtración que impide que se pierdan en la orina las proteínas de proteínas de plasma o sea, si hay albuminuria tiene podocitos que están dañados o desaparecidos pero los podocitos son como las neuronas células terminamente diferenciadas que no se dividen cuando tienes 20 años tienes todos los podocitos que jamás vas a tener y deberían estar ahí 50, 70, 80, 120 años pero los accidentes ocurren el podocito debería ser como este bicho este bicho aquí es una anemona y es un bicho que es inmortal en la naturaleza y se está estudiando por qué es inmortal pero no siempre es así como las neuronas a los 20 años tienes todos podocitos y luego los vas perdiendo y esto que veis aquí esto no es un gamberro en los servicios en los baños esto es un biólogo celular que sabe que cada vez que hace pipí pierde podocitos podocitos que jamás va a volver a ver con lo cual ha tomado una cierta distancia para poder darle un último adiós a esos podocitos que jamás va a ver y yo creo que es algo que tenemos que recordar que la población mundial se divide en dos grandes grupos los que ya tienen enfermedad renal y los que la tendrán si viven lo suficiente o sea si viviéramos lo suficiente todos nosotros necesitaríamos diálisis eventualmente porque cada vez que hacemos pipí perdemos podocitos y son irreemplazables y la gente que tiene una enfermedad renal crónica o una diabetes etcétera lo que le pasa es que pierde podocitos más rápidamente pues bien volvemos al filtrado glomerular el filtrado glomerular se produce por una diferencia de presiones entre dentro del capilar glomerular y yo siempre me imagino la filtración glomerular como una manguera multiagujereada que si abres el grifo pues empiezan a salir chorros de agua por los agujeros y el podocito está abrazado por fuera el podocito está abrazado por fuera de esta manguera multiagujereada con lo cual si se pierden nefronas y las que quedan hiperfiltran porque se cierra la salida o se abre la entrada pues estos chorros van a ser más grandes y tienes el podocito que sigue abrazado por fuera pero es que además este aumento de presión daña al podocito ya no está interdigitado se pierden las digitaciones es lo que se llama la fusión de pedicelos que la estudiamos en la carrera como la imagen de microscopía electrónica del síndrome nefrótico idiopático pues resulta que en el síndrome nefrótico idiopático todos los podocitos tienen los pedicelos fusionados en cualquier nefropatía hay en un momento dado algunos podocitos que están dañados que todavía no se han desprendido y que ya han fusionado pedicelos entonces ya no se puede escapar el chorro del afiltrado glomerular entre los vacillos le está dando en el pecho y arrastrándolos hacia la orina en ese sentido bueno pues aquí tenemos al podocito no abrazado por fuera vamos a ver la visión lateral del podocito abrazado por fuera y pues normalmente pues hay un filtrado glomerular X que el podocito aguanta si hiperfiltra y viene un chorrazo de filtrado glomerular pues la pobre podocita escaladora se va a la orina y nos quedamos sin ella en ese sentido yo cuando veo fotos estas de manifestaciones digo podocitos ahí están ¿no? con sus pedicelos con los bracillos interdigitados ¿y por qué? pues porque tiene el mismo enemigo que los podocitos de los glomerulos que es la presión hidrostática no de la hiperfiltración glomerular sino de los cañones de agua de la policía y el podocito que pierde los pedicelos y se separa el resto pues para la orina que se va pues uno de los mecanismos de acción clave de los sinólogos de sergelete 2 es disminuir esta hiperfiltración glomerular cuando los prescribes baja inicialmente el filtrado glomerular eso no es preocupante no nefrotoxicidad es lo que estamos buscando menos presión hidrostática del capilar glomerular menos pérdida de podocitos y a partir de ahí la pendiente de pérdida de filtrado glomerular es más lenta que en los pacientes de placebo en un momento dado se cruzan con la buena noticia de que esto es hemodinámico irreversible y es lo que queremos hacer o sea si detuviéramos los sinólogos de sergelete 2 el filtrado glomerular aumentaría de nuevo entonces aquí tenemos lo que son las arteriolas aferente de frente cuando hay hiperfiltración glomerular está cerrada la salida está abierta la entrada el bloqueo de este margen angiotensina te abre la salida los sinólogos de sergelete 2 te cierran la entrada por eso son el mecanismo nefroprotector es aditivo al bloqueo de este margen angiotensina y por eso en pacientes que ya están con bloqueo de este margen angiotensina hay un DIP inicial una caída inicial del filtrado glomerular cuando desaparece la hiperfiltración bueno pues lo segundo que ocurre además de que te estás quedando sin podocitos es que las células todas las proximales están saturadas y dañadas si el glomerulo está hiperfiltrando a las células todas las proximales de ese glomerulo les toca resolver más glucosa si el podocito está dañado les toca resolver más albuminuria pierden la capacidad para producir cloto envejecimiento acelerado enfermedad cardiovascular si hay hiperfiltración no solo estás perdiendo podocitos sino que tienes las células tubular proximales dañadas y perdiendo funciones clave de las células tubular proximales producción de calcitriol producción de cloto entonces ya para terminar los señores de ese glt2 tienen múltiples efectos protectores pero desde mi punto de vista se explican prácticamente todos por la acción sobre su diana clave que es la célula tubular proximal si se inhibe ese glt2 se protege la célula tubular de la glucotoxicidad tiene que gastar menos energía en resolver cosas que no necesitamos o sea sodio y agua y esto es importante porque el riñón está dañado todo el riñón incluido el riego sanguíneo hay una disminución de la inflamación como hemos visto en los trabajos incluso de nuestro grupo y conservación de cloto como no se resuelve la glucosa hay glucosuria o sea pérdida de calorías ayuda a perder peso hay natriuresis lo cual ayuda a controlar la tensión arterial disminuye el volumen plasmático disminuye la congestión y todo eso puede proteger por ejemplo la insuficiencia cardíaca el hecho de que no se reabsorba el sodio en la célula tubular proximal hace que llegue más sodio a la mácula densa y la mácula densa dice oye que está llegando aquí demasiado sodio vamos a cerrar el grifo y eso disminuye el flujo plasmático renal porque se produce una vasoconstrición de la arteriola aferente como disminuye el flujo plasmático renal el flujo sanguíneo renal aumenta la producción de EPO y de hecho estos fármacos aumentan la hemoglobina retrasan el comienzo de la anemia de enfermedad renal crónica mejoran el control de la anemia de enfermedad renal crónica y al corazón le sienta bien el que haya más hemoglobina transportando más oxígeno disminuyen también el filtrado glumano como hemos visto disminuye la hiperfiltración disminuye la hiperfiltración disminuye la filtración de todo lo que se filtra incluyendo la albúmina disminuye la albuminuria lo cual ayuda a conservar la producción de cloto a su vez el hecho de que el riñón necesite menos flujo sanguíneo uno de cada cinco litros que bombea el corazón va al riñón si el riñón necesita menos flujo sanguíneo el corazón va a trabajar más tranquilamente esto se ve también beneficiado por el hecho de que hay menos congestión y menos tensión arterial está bombeando contra menos tensión desde mi punto de vista eso ya explicaría el efecto beneficioso cardíaco ve algún dato que sugiere que puede haber un efecto off target sobre algún transportador de los cardiomecitos desde mi punto de vista no es necesario este efecto off target para explicar el beneficio cardíaco y luego finalmente también tiene ese geleteo las células pancreáticas producidas de glucagón y eso produce una cierta cetogénesis que en los diabéticos tipo 1 se puede complicar con cetoacidoso y diabética normoleucémica pero que en los pacientes que no son diabéticos simplemente produce un ligero aumento de los niveles de cetonas circulantes que es una fuente de energía clave para el corazón ayudo también a que el corazón trabaje más contento y con este resumen muchas gracias por la atención aplausos 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 aplausos